Pero esos son míos, esos zapatos son míos. Pero son de mamá. Pero son de mami. ¿Son de Laura? Y después de Laura, y después de Laura. ¿Todo es de Laura? Ya, el pino es por después. Pero son míos. No tengo a Laura, pero no voy a hablar. ¿Segura que son de Laura? Ya, yo soy de Laura. Estos son de Laura, tía Laura. ¿Y estos? ¿Y estos de quién son? Probable de Laura, y yo soy de Laura. Y el papi, sí papi. Y el papi, sí no hay. Papi, sí, muy dulce. Papi? Olé para... Y el papi... ¡Ah!